muy buenas chicos qué tal bienvenidos aquí en un nuevo vídeo de call of duty advanced warfare y bueno chicos estamos aquí en mi mejor partida sin duda de call of duty advanced warfare y creo que ya va a ser la mejor partida porque ya mucho a call of duty como que no voy a jugar está sin voz lo que es la partida el sonido del arma y todo pero bueno estoy hablando yo después de haber jugado la partida porque esta partida comentando yo no me hubiera salido ni de coño porque cuando tú estás comentando pues te tienes que acostumbrar primero vale a jugar comentando y después pues es más complicado sacarte buenas partidas pero aquí os dejo una que estaba yo aquí grabando grabando bueno si estaba grabando pero no estaba hablando no estaba bueno hablando sí con unos con unos colegas y tal en un grupo pero bueno no estaba para subir vídeo ni nada y ahora me sale esta pedazo de partida que vamos increíble me he llegado a sacar el feroz en esta partida pero vamos el feroz no es lo importante de la partida sino la cantidad de bajas que me que me he hecho impresionante bueno no es que se atamos aquí 120 bajas o no pero mira son bueno son muchísimas bajas al final muero 11 veces bueno empiezo muriendo una hasta unas 8 6 7 veces pero ya luego muero más pero bueno comparado las 11 muertes con las bajas que me hago pues la verdad que no me importa mucho una increíble partida que empezamos empezaron a tirarnos pen vale y entonces pues ya digo yo venga que no tío mataba este campeón que estaba aquí que fue una partida a las rachas me hicieron una cantidad de bajas increíble bueno os voy a decir ya la cantidad de bajas que me hice vale tampoco ves aquí 100 bajas ni 90 vale pero mira son una asociada es mi mejor partida porque hay un feroz incluido no porque a lo mejor te haces tú 80 bajas pero no te sacas el feroz puedes que mueras y tal aunque si te sacas 80 bajas lo menos lo más probable es que le saques un feroz o una de él incluso pero bueno 64 a 11 que quede 74 bajas a 11 muertes y por eso por eso digo que no me importan las muertes después de sacar a 64 bajas pero bueno no son una cantidad de bajas extrema no de 100 bajas pero joder 64 bajas está muy bien aquí este que empezaba que a campear vale me mataba hasta en tres ocasiones pero ya aquí no ya que cambio el respawn y no vale menos mal porque que si no me puedo llevar me podría tirar ahí intentando matarlo toda la vida bueno yo no al principio ve solía morir no sabía yo que me iba a sacar es la el feroz ni mucho menos ni esa cantidad de bajas pero bueno las las rachas como veis me estaba haciendo muchísimas bajas y iba ahí iba 10 a 5 sólo vale no iba nada de lo normal pero ya luego es cuando empezó de verdad a subir la racha fue impresionante de verdad como empezaba a subir la racha no la bueno la las rachas lo que mataba vale entonces pues pues fue impresionante bueno tampoco son 120 bajas no no creo que bueno no sé si alguna persona del mundo hombre supongo que si alguna persona del mundo se sacaría 120 bajas está claro pero pero hombre 120 bajas es el doble de las que yo me he hecho en esta partida es muchísimas bajas pero que yo creo que es muy complicado hacerse eso no ser que seas aquí dios en persona pero bueno vamos a ver qué tal aquí la partida la primera parte no tiene mucho que contar pero bueno vamos a dejar la partida entera porque es una gran partida y yo creo que es mi mejor partida de call of duty a no ser que el día antes que salga black ops 3 pues me saca aquí un 94 a 0 de verdad bueno no a no ser que me saquen aquí una pedazo de racha a 0 pues esa sería mi mejor partida pero de momento esta es mi mejor partida sin ninguna duda de serio porque cuando salga black ops 3 madre mía ya queda muy poco bueno muy poco queda ya no queda mucho tiempo vale el 15 queda bueno el día 15 quedan 20 días solamente para su salida digo solamente pero bueno 33 semana más o menos algo menos y tal de tres semanas pero bueno de momento vamos a estar aquí con más guard para tope porque bueno de para hacer tiempo y tal a la salida de la cop 3 ahora también está la beta de star wars black battlefront vale que no es un juego que me guste mucho y no es que no me molan esos tipos de juegos pero bueno también me lo descargado y tal pues para echar no para echarme alguna partida y tal pero bueno no es a lo que voy a jugar vamos a lo que vamos que es que aquí bueno pues todavía es la primera parte iba a terminar tira aquí el bombardeo aquí desaproveché el warbird vale a qué me refiero con esto pues que el warbird como podéis ver ahí lo tiré vale el warbird lo tiré y ya iba a terminar la ronda y lo podía haber aprovechado más pero al fin y al cabo lo que lo que sucedió fue lo que sucedió aquí van rachas de 15 ya aquí ya empezaron aquí ya me parece que antes de terminar la primera ronda llega la racha de 20 no sé si no sé no sé si no lo sé en realidad pero bueno yo creo que sí y aquí va a terminar la primera ronda no me voy a llevar todo el video hablando después pongo algo de música ya está no sólo quiero que en cuanto salga el feroz pues ya ya paro de grabar y ya pues lo que queda es me saqué otra vez las rachas y las tiré y bastante bien la verdad una pedazo de partida 34 me parece a mí que voy no sé si no lo he visto bien no sé si era 30 o no sé bueno aquí va ya 34 me parece y en la segunda parte me hice 34 bajas más me hice más bajas que la primera bueno aquí tiraba esto por aquí y andé un poco más con ojo vale para que no para no para que no me mataran no porque en la partida anterior me mataron me mataron con racha de 20 digo pues no tío pasó de que me maten a racha de 20 pero no es por nada vale en realidad me da en realidad me da igual no que me maten con racha de 20 pero es decir no es por las rachas si no es porque me no me gusta ponerme a gritar vale pero no lo puedo evitar cuando me matan con racha en realidad no es por las rachas si no es por eso que no me gusta ponerme a gritar me gusta no me gusta tío no no esto y encima pues bueno aquí mataba bastante la verdad estaba dado bueno aquí que que manqué de una manera impresionante pero al fin finalmente pues conseguí matarlo si no pues no estuviera subiendo estaría subiendo esta partida bueno me ha saltado el brutal aquí mataba a este compañero que me lo quitaban racha de 25 aquí mira me llega a matar aquí ahí pasa una cosa un poco extraña vale venían dos personas me puso por aquí vale disparando a ese hombre que estaba ahí y mira fíjate fíjate como fíjate fíjate como es que me estaba disparando no sé quién me fui de ahí porque me llegan a matar y es que me cago en la en la hostia puta en la hostia divina te lo digo menos más que ahí no me mataron joder si se ha oído aquí un sonido extraño es porque ya vale aquí mato a este bajamos las escaleras vamos que me persiguen por detrás me parece venga 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 vamos a cruzar a otra parte que ahí hay gente arriba no sé no sabía ni dónde ponerme sacad el bombardeo y finalmente ahí ponía después de tirar esto bueno a ver ponía ahí arriba después de esta baja pero aquí lo tenemos chicos un feroz que bueno la verdad no es por el feroz no es porque aquí va en racha de 30 solamente pero ya luego bueno me mataron porque en realidad porque quise no porque ya digo me saco el feroz ya me voy a la mierda vale salgo aquí al ataque y ya está vale porque cada vez que me saco un feroz nunca duro con la racha porque ya salgo veis mira fíjate donde salí aquí salí aquí no sé por qué y me mataron nada más salir porque me tenían muchísimas ganas la verdad miré la cámara de muerte porque digo vamos joder es que apareció y he muerto pero es porque me estaba esperando aunque lleva desapercibido aquí me aseguré de que lo llevaba pero lo llevaba finalmente pero no sé era hacker o algo pero bueno ya que empezaba a morir un poquito y me sacaba ya me sacaba más rachillas y bueno espero que os haya gustado chicos está esta partida la mejor partida de call of duty advanced warfare la mía me refiero vamos está claro no va a ser la de mi tío la verdad es que les que tengo unas cosas yo también impresionantes con la hall puncher como no con la mejor arma de juego para muchas personas y para mí la verdad que soy muy bueno con ella la hall puncher para ser buena tienes que tener una conexión buena también porque qué pasa tienes buena conexión pues más de una ráfaga pero bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo suscribiros al canal dadle like y nos vemos en la siguiente chicos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!